Bueno, en la ciudad de la que yo vengo, en Valencia, no sé qué ha pasado, pero creo que se acerca de nuevo el Mundial de Fútbol o algo así porque han llenado los balcones de banderas de España. No sé aquí cómo está el tema, pero en Valencia el 80% de los balcones están con la bandera de España. Entonces le dije a mi mujer, mira, debe ser que viene el Mundial y tal, y me dice, pero tú, cariño, ¿eres tonto o qué? No, ¿qué pasa? Dice, no, eso es por lo de Cataluña. Y yo le digo, bueno, ¿pero qué ha pasado en Cataluña? Dice, pues que, ¿se quieren ir? Ah, o sea, ¿se quieren ir? Bueno, algunos se quieren ir. ¿Se quieren ir y la gente saca la bandera al balcón? Sí. Y yo, sí, no me entero de nada, sois gilipollas. Entonces, bueno, yo echo un poema a la bandera. A ver qué pasa. Pero tranquilos que no es ofensivo, ¿eh? La bandera. Hostia, qué serio, eso se lo he puesto. Ten cuidado en Scadi y tal. No, no, no pasa nada. La bandera. Tened fe en el humor. La bandera. La bandera. La bandera. La bandera. ¿Tú qué lavas? Cráneo, cabeza y melón. Lava y pule mi cerebro. Que brille de cara al sol. Lava, lava, la bandera. Cráneo, cabeza y melón. Que se queden impolutas mis tripas y corazón. Lava esta tela gualda. Igualda, si fue marrón. Ocre, turquesa, morada. Rosa, palo o vermellón. Lava todos los colores. Que no quede ni un tachón. Seamos todos iguales. Igual frente. Igual talón. Lava, lava, la bandera. Y tiendelas en el balcón. Mi ignorancia. Mi sordera. Y mis ganas de legión. La bandera. Pide tanques. De cerveza pa'l montón. Dos racions de pan tumaca. Fue tortilla y salchichón. La bandera. Sé paciente. Sé modesta y sedición. Friega seca, plancha y cose. Este pueblo remendón. No dejes nada arrugado. No se tuarza ni un renglón. No se vestiña patraña. Todo en el mismo color. La balaba, la bandera. Cráneo, cabeza y melón. Haz de este un país libre. Y los sueños, sueños. Gracias.